Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el jefe de Sauber, Frédéric Basiur y bueno, y él ve listo para ir a Ferrari al monegasco Charles Leclerc y bueno, como sabemos el jefe técnico de Sauber considera que su piloto ya está preparado para su siguiente desafío que va a ser ir a Ferrari el próximo año y bueno como sabemos la primera temporada del monegasco Charles Leclerc no ha dejado indiferente a ninguna persona aunque le costó adaptarse al monoplaza las primeras carreras solo le bastaron 4 para alcanzar la zona de puntos y unas pocas más para poder meterse en la quali 3 y bueno, no sería justo que se comparara a este piloto monegasco con otros grandes debutantes como fue Hamilton en el año 2007 porque recordemos que en su primer año, el británico que este año ganó su quinto título mundial fue un gran contendiente en la lucha por el campeonato mientras que Leclerc ha estado en uno de los equipos que ocupan las últimas plazas a la parrilla y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao